Bienvenidas chicas una vez más a este su canal, mi canal Gaby Plantas y más. En esta ocasión no les traigo un vídeo en el jardín. El vídeo de hoy es bastante diferente, pero estoy contenta de hacerlo. Este reto me invitó mi amiga Tere Márquez, así que si usted no la tiene, le hago la cordial invitación para que vaya a su canal y se suscriba. Chicas, y hoy vamos a preparar las famosas tortillas de harina que aquí en Honduras son las famosísimas baleadas. ¿Baleadas por qué? Porque van a acompañar con frijolitos fritos y mantequilla o quesillo. Como usted guste la puede acompañar, así que vamos a comenzar con estas tortillas de harina. A ver qué tal me salen, porque toda catracha, toda hondureña sabe prepararlas, pero yo pues no, casi no las preparo, así que me salen unos bikines, unos calzones, unos trajes de baño, así que usted me perdona si ustedes son hondureña como yo. Y mira, mis baleadas o mis tortillas de harina, todas deformadas, entonces me disculpa. Y sí, chicas, vamos a comenzar. Los ingredientes son súper fáciles y rápido. Solo necesitamos harina, manteca y una cucharada de sal y agua al tiempo. Si es al tiempo, mucho mejor, porque así su preparación va a quedar súper suavecita y sus tortillas no van a quedar todas duras, sino que van a quedar bien esponjaditas, bien esponjositas. Así que vamos a comenzar, chicas, vamos a necesitar una taza, donde vamos a ir colocando nuestra masa, nuestra harina. Y si usted no se ha suscrito a esta unil de canal, a esta casita, entonces le invito a que sea parte, fácil, rápido, sencillo y económico. Solo tiene que apretar este botoncito rojo, activar la campanita y listo. Así usted no se va a perder ninguno de mis videitos. Así que vamos a empezar con esto, porque lleva tiempito. Y chicas, vamos a comenzar a hacer estas tortillas de harina. Lo que tenemos que hacer es vertir, esta es una libra. Yo voy a hacer una libra en nuestra taza, vamos a vertirla. Siempre vamos a dejar un pixín, un poquito aquí en la bolsa, por cuestiones de que si nos sale algo mal, usted ya sabe, tenemos ahí un poquitín por cualquier cosa. Mis manitas ya están sumamente limpias, vamos a colocar nuestra cucharada de sal y también vamos a colocarle manteca. Aquí se puede utilizar manteca, chicas. Solo voy a estar utilizando, creo que un poquitín más de la mitad. Y eso es todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a que todos estos ingredientes se mezclen. Y aquí es donde viene el despapalle, porque nos vamos a llenar de masa, de harina. Así que miren, vamos a revolver, revolver y revolver. A ver, ¿qué tal me salen? Tere, me voy a divertir muchísimo con estas tortillitas. Ya ustedes verán, a ver, ¿qué tal salen? Ahí está mi perrito, Draquito, que está afuera porque... No lo meto porque me va a hacer un desorden. Vamos a ir agregándole agua. No todas, sino que de a poquito, porque no queremos que nos quede una masa muy, muy, muy mojada. Y después va a ser un mar de masa. Y no es lo que queremos. Así que es bastante pegajosita. Se me va a pegar en las manos. Pero es normal. Vamos a lograr que esta masa no se nos pegue en las manos, utilizando un poquito más de harina. La que guardamos, usted sabe que mujer precavida, vale por dos. Así que vale más, que dejé un poquitín más. Y se la vamos, pues, a agregar. Y así no se nos va a estar pegando en la mano. Pero usted siga amasando, amase, amase, amase. No se vaya, quédese hasta el final, que estará muy, pero muy bueno el final. Así que usted no se lo pierda. También, chicas, hay que darle una buena, buena macaneada a la masa. Amasarla, amasarla, amasarla. Bastante tiempo porque esa es la clave. Mientras más usted la amase, le van a quedar unas tortillas bien suaves. Y no le van a quedar ahí todas duras, todas tiesas. Que si usted se la lanza al tóxico, lo puede hasta mandar a emergencia. Así que no queremos eso. Y vamos a seguir la mesa en la que la estoy, pues, aporreando la masa. La harina ya está súper limpia. Así que usted no se preocupe. Y ahí estoy dándole unas nalgadas, unas palmaditas. Y estoy haciendo, como que estoy lavando un calcetín. Como que estoy ahí lavando una camisa y la rastriego y la rastriego. Sí, chicas, la verdad que me gustó mucho el resultado final. Ya lo va a usted ver. Pero quiero asegurarme de que esta masa me quede bien suavecita, bien exquisita. La vamos a colocar aquí en el plato. Que repose un poco, media hora. Chicas, ya ha transcurrido el tiempo en el que la masa estaba ahí guardadita. Para que ella tome su consistencia. Y ahora, aquí mismo, donde estuve amasándola, la voy a estirar. Esta es la parte que para mí es más difícil. Se me dificulta bastante. Pero vamos a intentarlo. Y voy a estar estirándola con mis propios deditos. Con la palma de mi mano. Para que se vaya estirando. Y me quede, supuestamente, yo, me quede redondita. Pero ahí vamos a ver. Pero si usted quiere que yo le confeccione unos bikinis. Solo contácteme por Instagram. Broma, es broma, chicas. Vamos a ver qué sale de esto. Porque yo no tengo rodillo. Creo que le llaman a eso un palito. Con el cual van estirando. Y aquí, miren, así la voy a desmoldar. Me quedó más o menos, más o menos. Y así voy a seguir con las otras. Ya que este va a ser el día de hoy. Mi almuerzo. Así que este reto estuvo genial. Porque me la estuve devorando después. Y el truco para que a usted no se le pegue. Es echar un poco, espolvorear un poco de la misma harina. Ya sea en la tablita donde usted la va a estirar. Y así no se le van a pegar. Y ahí sigo y sigo con mis tortillitas. Ahí tengo dos, tres. Ya. Así que vamos a seguir. Porque yo me voy a comer cuatro. Tres mi niño. Y tres mi mamá. Así que sigamos, chicas. Quédese hasta el final. No me abandonen. Disfruten de esta receta. De este video. Y vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando en estas tortillas de harina. No está tan difícil, chicas. La verdad que no. Miren, se desmolda fácil y rápido. Y pues eso estuve almorzando el día de hoy. Este videíto lo grabé en la mañana. Y lo voy a estar subiendo a las tres de la tarde. Así que usted no se lo pierda. Hora de Honduras. Y vamos a seguir. Porque todavía me falta. Todavía me falta. Pero mire, una vez que usted agarra experiencia. Una vez que usted estira la primera. Las otras le salen fácil. Pero miren, a mí toda sucia estoy quedando. Chicas, y así es como me han quedado mis baleadas. Mis tortillas de harina. Tere, reto cumplido. Miren, ahí están listas para comerlas. Miren. Creí que me iban a salir bikines. Pero la verdad que me salieron. Me salieron más o menos bien. Se podría decir. Miren. Así que Tere, reto cumplido. Y ahora voy a compartir con ustedes. Cómo es que se preparan. Cómo que se comen estas tortillas de harina. Aquí. O sea, baleada, hondureña. Mire. Usted. Úntele ahí. Bastantito frijolitos. Ay, yummy. La ponemos por aquí. Y mantequillita. Uy. Gaby. La vamos a hacer aquí. Se me ocurrió ahorita, chicas. Plantas. Y. Más. Cubole. Cubole, cubole. Gaby, plantas y más. Así como se come una deliciosa baleadita. Aquí. En Honduras. Y ahora sí, provechito. Y ahora sí, provechito. Y me gustaría estar, pues, nominando en esta ocasión a otra paisanita. Ella es mi vecina chula, preciosa. Y es Luz Brillante Catracha. Así que, Luz, vecinita, espero se pueda unir a este reto. Quiero ver cómo usted prepara esta deliciosura catracha. Ahora sí, a comer. Bye. Provechito.